¿Qué son los Health Labs? Te lo explicamos en solo un minuto. ¿Qué es? Son espacios educativos diseñados especialmente para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unifrance. Son más que laboratorios tradicionales. Están equipados con tecnología y herramientas de última generación, como maniquíes que replican diversas condiciones médicas. ¿Cuál es su objetivo? Proporcionar un espacio seguro para que los estudiantes puedan aprender a través de experiencias prácticas y realistas. ¿A quién es beneficia? Está destinado a estudiantes de medicina, odontología, enfermería, bioquímica y farmacia. ¿Cuáles son los beneficios? Práctica en ambientes controlados. Podrás aplicar tus conocimientos teóricos en un entorno seguro. Aprendizaje guiado. Aprenderás bajo la guía de profesionales de la salud especializados en diversas áreas. Variedad de espacios especializados. Contarás con una amplia gama de ambientes como laboratorios de microbiología, parasitología, embriología, anfiteatros, osteotecas y más. Experiencias realistas en simuladores. Podrás realizar diagnósticos y tratamientos en una sala con maniquíes que reproducen diferentes condiciones médicas. Herramientas de última tecnología. Contarás con tecnología como nuestra mesa anatómica inteligente, que te permite ver diferentes partes de la anatomía humana a detalle, desde tejidos hasta arterias y mucho más. ¿Listo para formarte en la carrera que te apasiona con la mejor tecnología?